...de gestión municipal... ...Mathieu Chervió... ...el proyecto de la Txoch... ...nachefel bien... ...tachri... ...chopé... ...tslapón... ...charir... ...es jamás... ...y... ...reunión... ...de... 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 ...israel... ...chitzur... ...espanor... ...y... ...como... ...como... ...demasiado... ...gut... ...es... ...chopé... 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 ...de... 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 ...acceso que tiene... ...de... ...comunidades... ...entonces, Mateo... ...el Dios... ...compré... ...vejas... ...pero Mateo... ...entonces, ...compartir... ...como... ...como... ...de... ...un proyecto... ...como... ...y... que más o menos como un 60-65 proyectos que van a ejecutar a nivel municipal para el junio de junio de R.E. y ya proyectados en el junio de junio, van a alcanzar más Zamax y lo debemos hacer descartar que el junio de junio de junio de junio de junio urbano, Chipiakul y otras comunidades que van a necesitar, hay una necesidad. Y a los demás planos de junio, hay una necesidad. Y de hecho, tenemos un proyecto de Zamax y la coordinación de Junio de Junio de junio para el desarrollo de la comunidad. En los demás planos de Junio de junio, van a acceder a las procesos, los documentos del junio, van a acompañar, van a facilitar, de manera que el proyecto es más ampliante. Más o menos, ya. Yo soy de Madrid diciendo que tiene que los Zambach de la mano, tiene que poder, quiere alcalde auxiliar, a manera que el Zambach, en Cachof, en Cachof, en Cachof, en Cachof. Entonces, padre, yo, una ocasión, ¿eh? Os pretendemos que hacerse algún proyecto, ¿eh? Alzar, a mandar cuenta, pero ya, tal vez, sino que ustedes, los Zambach, ¿qué más bien se ve? Porque es necesario, enjayar mantenimiento. Recambiaré cada domingo, que vean, banones, pero tiene que tratar de hallar más mantenimiento, principalmente, la coca, un hijo de camino, menos, más, es para dejar un otro, ¿eh? Entonces, es bueno limpiar un poco el camino, limpiar, darle mantenimiento a las calles, ¿qué más? Porque sin hallar mantenimiento, es un paso, ¿estás bien? Si manallar, al mantenimiento, es algo, ya no, ya hay cierta, y después, la coca, ni se deja a la domina, sería una pena. La coca, yo, es un punto bien importante, quien va a resaltar pan en discurso. Es que de un proyecto, era lo que le decía, marmé estar alcalde, marmé estar presidente, le deja mucho conocer nada. Cada vez que rejone, pongo los ojos, ya sea, lo hago para azúcar, ni lo hago para azúcar, ni lo hago para cualquier cosa, le deja ni ya le aporte, le deja un apón para el gobierno, y le deja ando mes, y dejaré obras que acaban de camino. Gracias.